No, no, eso era una trompeta. Ese es el sonido que yo he escuchado en los videos, que le he mostrado. Sí, 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 ese es. Pero apenas yo salí, eso no, no. No, no, que usted salió, no. Fue casual, pero no fue por usted. No, yo sé, fue casual. Ay, qué hora era, mira la obra, por favor. Yo escuché el sonido. Sí, si usted te dijo las trompetas, inmediato. Sí, yo lo escuché porque inmediatamente lo escuché. Curitísimo, ¿no? Sí. Voy a ver la obra que se trae el anillo. Sí. Sí. Eso salió muy duro, amigo. ¿No? ¿O sería una... ¿O sería una obra que se trae el anillo?